Hey, hola Yo Jugglas No sé, es tú, amar, es tú, amar, no sé, es tú, amar Es tú, amar, no sé, es tú, tú, es tú, amar, no sé, es tú, tú, tú Oh, 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 tú, tú, tú Me sé, es tú, 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 tú Oh, 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 tú, 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 tú Sleeping on sendy Vimey the Benji Time to damn it Busy the band y Civil absurd Civil as easy Civil as easy Civil as easy Tienes que cango Haz no que Pablo Te no sé trop, te es un falso Femman, sexy, cursé capsicleti Baby, mary, zilcha dus de etsy Me sé tu, amar, me sé tu, amar Me sé tu, amar, me sé tu, da tu Me sé tu, amar, me sé tu, da tu Me sé tu, tu, tu Veç me disht, e kom, që mi mi sum intereson So pushton, pejka vjen, ose kushe dizajnon Veç me vish, mi afton, nëse so kul kul e boj Veç mi kish, o bol, e me prejka jo o qull Jo mon, zot rindinja, a.k.a. Mr Dion Kazino me toksido, 0, 0, 7 n'akcioni Mërna fok fru që t'un zor, tu ation kej që fitoj Po që s'fitoj, ta nuloj, e me shuvë që t'zavëncoj Qia ropt, hajde prost, gejt ekipa gjipat plot Fierce skill, pesh plot, që jam tu full për horoskop Me sé tu, amar, me sé tu, amar Me sé tu, amar, me sé tu, da tu Me sé tu, amar, me sé tu, da tu Me sé tu, amar, me sé tu Me sé tu, ooo, 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 ooo Me sé tu, ooo, ooo, ooo Oooo